Encubrimiento. A raíz de una noticia sobre un asesinato por parte de la policía a un joven chico negro, la oficial René y su nuevo compañero Dagny sufren el rechazo de la comunidad. Los oficiales son informados de una patrulla que no se mueve, por lo que van al sitio a investigar. En el campo, Dagny encuentran unos dientes y sangre, mientras que René revisa la cámara del carro observando algo paranormal. Luego de ver el video, encuentran el cuerpo del policía desaparecido, colgado y ensangrentado. Los demás oficiales llegan y René cuenta lo que vio, pero ninguno le presta atención. René investiga sobre una señora que aparece en el video, llamada Tanisha, por lo que deciden ir hasta su casa. Mientras René busca alguna pista, ésta se siente observada dentro de la casa. Más tarde, en casa, René sigue buscando, encontrando una noticia sobre un chico asesinado, del cual Tanisha era familiar. En la continuación de esta historia, Tanisha entra a un supermercado y mientras realiza su compra, dos sujetos entran a la tienda y uno de ellos comienza a grabar a Tanisha. Dos policías llegan al supermercado preguntando por la camioneta de Tanisha. De pronto, comienza un enfrentamiento entre los policías y los dos sujetos y uno de ellos toma a la misteriosa mujer como rehen. Pero de pronto, éste es atacado por la espalda, de forma paranormal, siendo asesinado y luego el resto. Más tarde, llegan René y Dany, encontrando los cuerpos, dientes y sangre nuevamente. Ésta revisa las cámaras y toma un celular, del cual solo comenta a Dany. Luego, intrigada, decide averiguar más sobre la muerte del niño, quien resulta ser hijo de Tanisha. René comienza a tener sueños con su hijo pequeño fallecido. Ésta descubre que el hijo de Tanisha era sordo. En la continuación de esta historia, René da con una dirección donde vive Tanisha. Ésta irrumpe en el sitio y encuentra un álbum con fotos de policías, incluyéndola, mientras es observada por Tanisha. Luego, René llama a Dany advirtiéndole de ser el siguiente, aunque decide ir hasta su casa, encontrándolo muerto. René observa el video donde logra constatar el injusto asesinato del hijo de Tanisha. René se comunica con su superior, reclamándole por lo del video, pero éste ya sabía eso, y ahora tiene intenciones de matarla. Uno de los policías dispara a René. Tanisha aparece y es golpeada por otro policía. De pronto, una sombra negra comienza a asesinar a los policías cómplices. René resguarda a Tanisha, mientras que un policía dispara a la sombra negra. Pero éste recibe un disparo de René, y la sombra negra termina de asesinar. René y Tanisha terminan a salvo, observando a sus hijos juntos. Síguenos para que no te pierdas nuestra siguiente historia.